bueno amigos miren estamos aquí en el centro de usulután exactamente a la parte de la farmacia san nicolás allá en esquina queda la china world aquí queda ad hoc mire el premium center y por aquí está claro allá más adelante está lo que es la alcaldía del parque pero lo que les quiero mostrar es aquí este bueno vamos a apoyar a un amigo emprendedor verdad conocido como como chabelo aquí está el chabelo entonces él me dice que le ayude a través de la página a dar a conocer verdad su emprendimiento ver a qué tiene si es que vamos a caminar por aquí para donde él tiene el puesto verdad ya les enfocamos aquí este por donde está ubicado verdad entonces este lo que es este donde lo puede encontrar verdad ya el sector de usted viniendo por la por la calle o andando aquí en el centro de usulután si es que él antes pues este tenía un puestecito allí a orilla en la calle en acera verdad pero con el reordenamiento pues que hace la municipalidad pues este ya no puede estar ahí entonces este hoy pase allí donde estaba en la calle y me dice este mejor esté allá adentro me dice donde él tiene los puestecitos verdad así es que aquí está miren donde él trabaja junto con otro amigo tu iba ajá entonces este aquí él nos va a decir este todo lo que él tiene a la venta verdad este no sé si la tal vez podemos empezar como de aquí mira para que la gente este llevemos un orden y la gente pueda ver de lo que tener hay pulsera albellana esto son para los niños verdad que más vaya hay albellana hay pipa destapadores todas estas son pulseras verdad para todo para hombres para mujeres unisex pero unisex tanto hombres como mujeres ajá estas son pulseras del salvador también para la gente de que viene de eeuu y pide si hay disponibles para que lleve hay variedad también verdad y hay por cantidades también verdad si se vende por mayoreo también a las personas que gustan ajá este también hay anillos hay pulseras para compartir hay aritos hay piercing vaya que más me dijiste vaya hay adictos piercing anillos collares pulgantes para llaves y camándulas ahí y este aritos artesanales ajá estas son más pulseras que hay aquí también están pulseras ajá aquí hay de todo un poco para todos los gustos para todo un poco ajá y estas que son como solo van pegaditas quizás estos son aritos de pastillas de imán ajá que más y aquí que más tener aquí son los ánimes los ánimes de aquí miramos para llevar que puedan ver los amigos ahí este la variedad de ánimes pues que pueden encontrar verdad los muñequitos miren que antes este veíamos todos por la televisión aquí los pueden encontrarme todo está bien bonito también vamos a enfocar ahí vamos a mostrar aquí para que los amigos puedan ver hay sandalias también abajo ahí están las sandalias también bellos peluchitos también que hay arriba todo estilo de sandalias ahí están las esferas del dragón también verdad miren pues alguien hace falta una aquí está antes así la buscaban vamos a uno de aquí que más tener aquí hay también pulsera y estas son como colmillitos estos son ya veros ya verito son que más que más tienes por aquí pues que más ya veros que más pulsera y todas estas ustedes las hacen así si todos nosotros las hacemos pues miren amigos aquí andamos entonces para dárselo a conocer a todos ustedes verdad lo que pueden encontrar aquí también verdad si a ustedes les gustan todos estos artículos aquí hay más llaveros también miren que hay cartelita también monederos toda variedad así es que entonces te mira chabelo va mira este chabelo este tienen algún número entonces donde ustedes les puedan comunicar hay dos números está el que yo ando y está el de ahí vale la tarjeta es 6146 4366 el de que anda la compañera el mío es 7202 5253 ahí les pueden y whatsapp también verdad ahí los pueden escribir nada más sí entonces ya saben amigos este como se llama la plaza aquí está la eucaria la que estamos a la par de San Nicolás sí está bien entonces entonces ya saben amigos verdad aquí pueden buscar buscar al amigo chabelo verdad este conocido como la cigua también va eso entonces este aquí les dejamos este vídeo listo amigos para que ustedes puedan venir a buscar las artesanías que tienen aquí los amigos verdad y allí en el principio del vídeo le mostré también este por dónde están ubicados verdad así que saludos amigos